Nosotros nos vamos reiterando de que en esta semana estaremos abriendo nuestras líneas para que la gente exponga los nombres de cuál sería el nombre que le vamos a colocar a nuestros seguidores, a nuestros fanáticos. ¿A qué me tiró un usuario? Dice que yo dejo que ella me gobierne. ¡Más bueno que así! ¡Vámonos niños! ¡Vámonos! ¿Qué creen? ¡Vámonos! 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 Jajaja